Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Donde ver Cincinnati vs. Santos Laguna en vivo, hora y transmisión en Leagues Cup 2024. Santos Laguna se aferró para avanzar a la siguiente ronda y ahora quiere dar la campanada en los decimosextos de final de la Leagues Cup 2024, ya que este viernes visitará al FC Cincinnati. ¿Cómo llegan? La escuadra de Ohio es uno de los más competitivos del fútbol norteamericano y así lo demostró durante la fase de grupos al avanzar con paso perfecto luego de las victorias contra New York FC y Querétaro. Además, en la temporada regular de la MLS marchan en la segunda posición de la Conferencia del Este con 48 puntos, a tan solo 5 del Inter Miami, lo que habla de la competitividad del equipo. En tanto que los guerreros en el actual semestre no han podido ganar de la mano de Nacho Ambriz, recordando que el equipo está en plena reestructuración en donde le están dando oportunidad a los chavos. Los de la comarca lagunera cayeron por goleada ante el DC United en su presentación, pero el domingo pasado rescataron el empate contra Atlanta United y se impusieron en penales para seguir con vida. Antecedentes. Por primera vez se enfrentarán el FC Cincinnati ante el Santos Laguna. Horario FC Cincinnati vs Santos Laguna. El partido se llevará a cabo este viernes 9 de agosto de 2024 a las 5 de la tarde y 30. Tiempo del centro de México en el TQL Estadio. Cincinnati vs Santos Laguna donde ver en vivo. El juego no tendrá transmisión de televisión y solamente lo podrás ver por la app de Apple TV en la MLS Game Pass. Jugadores a seguir. Cody Byer llegó apenas durante este año y es una de las piezas importantes en el ataque, recordando que ya marcó en esta edición de la Leagues Cup y quiere seguir bajo el mismo camino. Carlos Acevedo. El portero fue factor clave para haber mantenido el cero en el choque contra Atlanta y, además, para sacar el triunfo por la vía de los penales. Santos Laguna entrenará este jueves en la ciudad de Cincinnati, Ohio, cerrando la preparación para enfrentar al FC Cincinnati de la MLS en el partido de los 16 agosto de final de la Leagues Cup 2024, destacando el atacante Ramiro Sordo que han venido mejorando y llegarán en óptimas condiciones para encarar el compromiso. Los guerreros tuvieron una sesión de trabajo táctico y definición este miércoles por la mañana en Atlanta, viajando por la tarde a Cincinnati, sede de su siguiente partido en Leagues Cup, recordando que el enfrentamiento se llevará a cabo el viernes en la cancha del TQL Stadium, programado a las 5 y 30 de la tarde, hora del centro de México. Al finalizar la práctica en Atlanta, el jugador Ramiro Sordo habló de la actualidad que vive el cuadro lagunero. El equipo está muy bien, confiado, con muchas ganas de seguir en el campeonato. Ahora se vienen los playoffs que son de vida o muerte, entonces trataremos de sacar la victoria este viernes. Luego de ganarse el último partido en tanda penales, ante Atlanta United, Ramiro mencionó que las sensaciones en el plantel son positivas. El ambiente sigue siendo el mismo, muy bueno, de mucho trabajo, de seguir con las cosas buenas que venimos haciendo y pulir los detalles en nuestras áreas de oportunidad. Los entrenamientos principalmente se han enfocado en eso, en tratar de mejorar e ir creciendo juntos.